No vuelvas a mi lado una vez, me sube y mi ojado, me van a todos los pasos, no queda nada de este amor. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré, no volveré. Déjame, tú no sientes el río, eres lejos, no suplicitas tu corazón, lleno del mío seguiré, por eso ahora dejándome. Tuviste una oportunidad, mira, déjate escapar.